Y otro tema que quisiera aportar algún elemento a lo que ha salido de los medios, es el tema del Zuntrac y sus cuentas bancarias, que la caja de ahorro decidió cerrar, decidió no tenerlo como cliente. Aquí se ha explicado, por parte de la banca, han explicado que los bancos tienen la libertad de aceptar o no a una persona, o una organización, o una empresa, como su cliente. Todos los bancos tienen el derecho de admisión. Admito o no admito, yo no tengo que dar explicación, es lo que han dicho los sectores bancarios. Pero el tema es que los sectores bancarios, a diferencia de un individuo, una persona, que tiene el derecho de decir, yo, usted lo recibo en mi casa o no lo recibo. Lo quiero como huésped o no lo quiero como huésped. Y nadie me puede obligar a que yo meta como huésped a una persona, o a una sociedad, o a una empresa, que a mí no me interesa. Eso, a nivel individual, se entiende fácilmente. No se entiende a nivel de una institución bancaria. Por varias razones. Porque el negocio de los bancos es abrir las puertas al capital. Ese es el negocio de los bancos. El banco más exitoso es el banco que es más atractivo y más seguro para el depositante. Y, por lo tanto, tiene la mayor cantidad de depositante porque confía en ese banco. Y porque quiere que su dinero lo cuide ese banco. Y es de eso que viven los bancos. O sea, los bancos no son una entidad que está para vigilar o para cuidar. O sea, sí lo tiene como oferta, pero su función principal es generar riqueza con el manejo del dinero. Entonces, recibe el capital de una entidad privada o de un individuo o de una empresa. Y lo mete en sus fondos y ese banco será más sólido en la medida que tenga más dinero de clientes metidos en sus bóvedas o en sus lugares donde lo tengan a bien guardar. Y lo ponen en la cartera de créditos. O sea, el banco usa ese dinero depositado para producir más dinero a través de préstamos, a través de inversión, a través de reaseguro, de la forma que quiera el banco. Y que encuentre el banco seguro, mecanismo seguro para producir dinero con el dinero que cuenta, que se genera a partir de los cuentavientes o de los depositantes. Ese es el rol, el rol que la sociedad le ha dado a estas entidades financieras o bancarias. Entonces, en la lógica normal, lo que uno espera de los bancos es que inviten, que busquen, que se hagan atractivo para que el cliente los prefiera a ellos. Por lo tanto, no es lo normal, no es lo frecuente, no es lo habitual que el banco use el derecho de admisión para decir, no te quiero a ti, no te miro a ti, no quiero cuentas contigo. Hay, y yo creo que eso no lo hemos visto manejar en el dilema o en el hecho de que la caja de ahorro que hay que ubicar, la caja de ahorro es un banco del gobierno, o sea, un banco del Estado panameño, un banco oficial, no es un banco central, porque aquí no existe el banco central, pero sí es una entidad bancaria del gobierno. ¿Por qué es importante decir eso? Porque por las consecuencias o las posibilidades que tiene un banco de esta calidad, o sea, el gerente del banco, el director general del banco del gobierno, en cualquier parte del mundo, es designado por el gobierno. Es un funcionario, por lo tanto, del gobierno de turno. Porque no se maneja esta entidad como una entidad estatal, que tiene una visión de Estado y que de alguna forma se blinda de medidas políticas o de ser usado la institución o la organización como un instrumento político. Es por eso importante hacer esa referencia y hacer este análisis. La caja de ahorro, Banco Nacional, son ambos directores o gerentes de esos bancos, son entes políticos, son funcionarios políticos, nombrados por el gobierno de turno para manejar el banco. No solamente en términos financieros o bancarios, sino también políticamente. ¿Ok? Eso es importante. Pero hay otro elemento que hay que tomar en cuenta. La GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, establecieron unas recomendaciones que fueron de las cosas que mantuvo a Panamá por varios años en la lista gris de la GAFI, porque no se cumplían con las recomendaciones del manejo del dinero. Primero, ¿cuál es el propósito de esto? El propósito fundamental de estas recomendaciones o de estos estándares establecidos en el tema de financiamiento, en el tema de dinero circulante a nivel internacional, tienen que ver con objetivos muy concretos. Uno de ellos es que los centros bancarios, los centros financieros, no sean utilizados para el lavado del dinero mal habido. Porque mucho de la actividad delincuencial que generan dinero, que producen dinero, el propósito de que ese dinero se aleje de su origen ilegal, es meterlo en una entidad bancaria. Porque una vez que entra a la unidad bancaria, ese dinero sale desde los bancos con certificados de pureza, de limpieza, de legalidad. Entonces la GAFI lo que establece en esas recomendaciones es evitar que el sistema bancario sea utilizado en primera instancia y así fue cuando inicialmente se crea este espacio, este grupo, para blindar o para asegurar o para establecer mecanismos para evitar que los bancos y el sistema bancario sea utilizado para el lavado de dinero. Posteriormente ellos van incorporando otras funciones y por ende otras recomendaciones cuando se va perfeccionando la delincuencia internacional y tiene expresiones en términos de corrupción, de gobiernos, en términos de financiamiento al terrorismo. Y entonces hay unas recomendaciones que le establece a los gobiernos que debe normar, que debe legislar para asegurarse que a través del sistema bancario no se lave el dinero, que a través del sistema bancario no sirva para financiar al terrorismo y se establecen estas medidas. En esas recomendaciones hay una recomendación que es la recomendación número 8 de la GAFI. Hago referencia a la recomendación número 8 porque la recomendación número 8 es la que tiene que ver con tomar medidas en los países para que las organizaciones sin fines de lucro sean utilizadas por el narcotráfico, por el financiamiento al terrorismo o por el tema del lavado de dinero. Hubo un momento en donde no había ningún tipo de control ni protección y empezaron a proliferar organizaciones sin fines de lucro. Como instrumento político también muchos partidos políticos o personas expuestas políticamente empezaron a crear su organización sin fines de lucro para canalizar a través de esa organización dineros no siempre bien habidos y no tenía ningún tipo de control y era la forma de esconder alguna actividad no muy transparente por parte de los sectores políticos. Y esa recomendación 8 lo que pretende de la GAFI lo que pretende es evitar que las organizaciones sin fines de lucro sean un instrumento para el delito organizado. Y en esa recomendación 8 se establecen una serie de acciones que deben tomar los gobiernos para evitar justamente que se desnaturalice el tema de las organizaciones sin fines de lucro. Realmente es una recomendación a mi juicio que trata de limpiar la existencia de organizaciones sin fines de lucro y que las que funcionan funcionan porque son realmente organizaciones sin fines de lucro y que no son instrumentos políticos ni tampoco instrumentos para que la delincuencia organizada se esconda detrás de las organizaciones sin fines de lucro para actuar. Pero esa recomendación 8 también tiene una nota de interpretación de la recomendación 8. ¿Por qué? Porque cuando se da la recomendación 8 que tiene que ver otra vez insisto con el tema de las organizaciones sin fines de lucro habían gobiernos y sobre todo a través de las unidades bancarias que afectaron el funcionamiento adecuado de muchas organizaciones sin fines de lucro que afectaron las donaciones que afectaron los subsidios de estas organizaciones y muchas de estas organizaciones se vieron obligadas a cerrar. En estos días ha estado saliendo una campaña que hay en Colón porque las aldeas SOS que es una organización sin fines de lucro se vio obligada a cerrar el albergue o las casas que tenía en Colón para darle servicio y asistencia a niños abandonados o niños en riesgos porque este sistema de las aldeas infantiles SOS lo que hace es ofrecer un hogar sustituto a esos niños con un programa de menos institucionalizado los niños van a un hogar a una casa donde hay una madre sustituta que se preocupa de atender a esos niños que están bajo su cuidado de atender que vayan a la escuela atender que tengan su ropa limpia y conducir un poco estos niños en situaciones de riesgo y ellos cerraron precisamente porque no tienen fondos porque como las aldeas muchas organizaciones sin fines de lucro a través de una mala interpretación de la recomendación 8 han afectado el funcionamiento y sobre todo el financiamiento de organizaciones sin fines de lucro ¿por qué? porque las instituciones que financian o que antes financiaban o que subsidiaban estos programas o organizaciones sin fines de lucro tienen exigencias de sus bancos para hacer donaciones pero también las organizaciones que reciben esas donaciones tienen sus cuentas en bancos que les dificulta a las organizaciones sin fines de lucro la apertura de una cuenta las instituciones financieras le exigen a la organización sin fines de lucro manejar su dinero a través de una cuenta bancaria los bancos dificultan a las organizaciones sin fines de lucro la apertura de cuentas entonces ha sido un tema bastante debatido por las propias organizaciones sin fines de lucro que han tenido la oportunidad de tener un representante una persona que participa en reuniones de GAFI para llevar la preocupación de las organizaciones sin fines de lucro en el tema de manejo de sus cuentas en una entidad bancaria repito el propósito de la recomendación 8 es ayudar a que las organizaciones sin fines de lucro sean mal utilizadas o sean manipuladas o sean el pretexto de organizaciones criminales para lavar dinero para financiar terrorismo para financiar la delincuencia organizada de manera que los estados se les la recomendación va en el sentido de que los estados deben revisar cómo está regulado el tema de las organizaciones sin fines de lucro y en todos los países hubo una revisión de la ley que regula que reglamenta la responsabilidad del estado para dar una personería jurídica y hacer nacer a la vida jurídica una persona jurídica denominada organizaciones sin fines de lucro o asociaciones o fundaciones y eso pasó en Panamá hubo una nueva hay una nueva reglamentación hay nuevos roles en el ministerio de gobierno que es el responsable de otorgar la personería jurídica o en el o en el instituto cooperativo IPACOP que da personería jurídica a las cooperativas o al ministerio de agricultura que le da personería jurídica a organizaciones sin fines de lucro que tienen que ver con la producción agrícola entonces en esa línea va la recomendación tienen que hacer una reglamentación que le dé un rol al estado de mayor acompañamiento de supervisión de recolección de información y a las organizaciones sin fines de lucro les impone la obligación de que tienen que informar regularmente anualmente sus actividades y el origen de sus recursos y el resultado de sus trabajos en esa línea va la recomendación 8 pero había abusos y entonces las organizaciones sin fines de lucro a nivel regional y a nivel internacional presionaron a la GAFI para que hubiese una nota de interpretación dado que se estaba haciendo una mala interpretación en muchos gobiernos y en las entidades bancarias y hay una nota de interpretación de la recomendación 8 que insiste en que el país debe cada país debe establecer los riesgos cuáles son un análisis de riesgo para las organizaciones sin fines de lucro y establecer un estándar establecer unos criterios en base a el análisis de riesgo por lo tanto medidas que no son pertinentes porque ese riesgo no existe no deben aplicarse y en esa línea va porque hago toda esta referencia porque el sindicato o los sindicatos en general son entran dentro de la categoría de organizaciones sin fines de lucro y por lo tanto la recomendación 8 de la GAFI es el parámetro sobre el cual o con el cual debemos analizar el tema de los sindicatos en general pero en particular este sindicato único de trabajadores de la construcción y similares y a la luz de la recomendación 8 y la nota de interpretación de la recomendación 8 de la GAFI la medida que se tomó en Panamá o particularmente de la caja de ahorro es evidente que es una medida política que no tiene nada que ver con la recomendación 8 de la GAFI y las notas de interpretación de la recomendación 8 porque no se por lo que han declarado los mismos sindicalistas los sindicatos en general y particularmente el sindicato único de los trabajadores de la construcción y similares existen protegidos no solo por su personería jurídica otorgada por el ministerio de trabajo que debe cumplir a su vez con algún debió haber hecho algunos ajustes a esa a ese proceso de autorización o de reconocimiento de otorgar la personería jurídica a los sindicatos pero que es el ente responsable del acompañamiento y la vigilancia y la supervisión del sindicato y de los sindicatos en en consecuencia de la recomendación 8 de la GAFI entiendo que en el ministerio de trabajo y así lo han dicho los dueños los miembros del sindicato no hay ninguna investigación no hay ningún proceso de investigación del sindicato en la línea de que pudiesen estar siendo utilizados para lavar dinero o para financiar terrorismo que son de las de los elementos que contempla la recomendación 8 de la GAFI pero tampoco en los tribunales por el delito de lavado de dinero de narcotráfico o de financiamiento del terrorismo que son delitos tipificados en nuestro código penal entonces no hay ninguna justificación y no se puede aplicar aquí vamos al otro porque se ha manejado diciendo bueno el banco es libre de aceptar o no a un cliente el derecho de admisión pero es que el sindicato de trabajadores de la construcción y similares está protegido por convenios internacionales de la OIT organización internacional del trabajo OIT que tiene normas específicas con relación a la inmunidad a la protección de la clase trabajadora a través de las organizaciones de los trabajadores que se conocen como sindicatos o sea no estamos hablando de cualquier institución o cualquier organización sin fines de lucro estamos hablando de una organización sin fines de lucro específica que es un sindicato que aglutina a los trabajadores de cualquier empresa y que por tanto tienen una reglamentación internacional especial que obliga al estado panameño a acogerla y a respetarla y que internamente tiene una institución que debió haber salido a exigir y a proteger la institucionalidad del sindicato uno puede o no estar de acuerdo con la línea ideológica o con la postura política de un sindicato pero aquí estamos planteando el tema de respetar y de proteger el sindicalismo sea de quien sea que se está violentando se están violentando normas internacionales se están violentando incluso las recomendaciones de la GAFI con relación al tema de la recomendación número 8 que pone en peligro la certificación del estado panameño porque cuando la GAFI revisa hace una revisión de si el país está cumpliendo con sus compromisos de las recomendaciones no es solamente si tiene una norma que consagra las recomendaciones y el estándar establecido por la GAFI sino que se está haciendo un buen uso de eso porque si hay una mala interpretación si hay un abuso y una mala interpretación que es justo por eso esa es la razón de ser que ellos incorporaron lo que denominan nota interpretativa que es de obligatorio cumplimiento para los que participan en este pacto son parte del GAFI del grupo de acción financiera internacional yo creo que se ha perdido la proporción como estado no hemos actuado como estado responsable con una medida de carácter político que coincidentemente se da en el momento más álgido de la presión de la ciudadanía con relación al tema minero y pues quería en el día de hoy tocar estos temas porque creo que todos estos temas dejan en evidencia una constante el mal manejo del gobierno la incapacidad del gobierno de manejar de manera adecuada las situaciones ordinarias porque un conflicto popular una reclamación ciudadana son cosas ordinarias de cualquier vida de cualquier país democrático que se debe manejar con responsabilidad por parte del gobierno que está obligado a restablecer la paz social pero tú no lo puedes hacer haciendo abusos o cometiendo abusos de derechos humanos o de derechos en este caso sindical porque nosotros estamos esta medida que además es una medida que sale como como amenaza para cualquier entidad bancaria porque así como la caja de ahorro no tiene que explicarle a nadie porque haciendo uso de su derecho de admisión no admite a una institución pero cuando estando adentro porque no estaban haciendo un ejercicio de admisión ya ellos estaban admitidos y no sé cuántos años tienen de haber manejado las cuentas de el sindicato y si nunca hubo una voz de alerta nunca hubo una luz amarilla que sospechara el banco de que algo turbio se estaba dando en el en la cuenta de Suntrax si nunca antes hubo una advertencia pero se toma una medida drástica de sacarlo del sistema bancario porque no es es responsabilidad de esta medida tomada por la caja de ahorro que ningún otro banco se va a querer comprometer admitiéndolo aunque no exista ninguna justificación para no admitirlo porque ya aquí hay un elemento político que es el que ha tomado la medida entonces cualquier banco que lo acoja está rebelándose contra una medida política tomada por el gobierno esto es serio cuando cuando un gobierno maneja cosas de trascendencia de estabilidad social de estabilidad jurídica la maneja politiqueramente como presión política como castigo político a un adversario porque lo que hoy pasa a Suntra mañana puede pasar a cualquier grupo sector económico a cualquier empresa a cualquier ciudadano que su único error es ser disidente a quien tiene políticamente el poder ojalá que estas reflexiones sirvan para debatir para abrir un debate serio con relación a esta situación bien vamos a hacer un alto para la identificación de nuestro espacio antes de irme yo quiero decir estas reflexiones que hemos hecho hoy tiene que ver con el 5 de mayo tiene que ver con el proceso electoral que estamos viviendo porque tenemos que asumir responsablemente el derecho a delegar en un grupo en una persona la gestión gubernamental si nosotros no tenemos garantía de quien va a asumir el poder político del país a través del voto sean grupos serios que no utilicen el poder que se le está delegando para contrariar al adversario para perseguir al adversario para castigar al adversario porque para eso estamos viviendo en un estado de derecho si el adversario además de ser adversario es un delincuente hay que procesarlo como delincuente hay que acusarlo como delincuente hay que darle el derecho a la defensa en un tribunal neutral pero no tomar medidas de este tipo que dañan la paz social y que lesionan la institucionalidad del país vamos pues al cambio